¿Qué es la imagen de las plantas? ¿Qué es la imagen de las plantas? Bueno, pues eso, daba pie a introducir debatas. Con lengua cartera. Creo que a ninguno se se escapa que las plantas dan nombre a muchos colores. Incluso el nombre de la planta y del color se fusionan, como alga, naranja. Hay tres colores que me gustaría comentar que es carmesí, grana o granate y en la plata. ¿Por qué? Solo tres, aparentemente, podría decir que es un pelín más. Proceden del mismo volcanismo que produce el colón. Proceden de una especie de cochinilla, no es la cochinilla americana, es una cochinilla que había aquí en el Mediterráneo. Los árabes le llamaban carmesí y del carmesí sale el color carmesí. La hembra, que es la que tiene el colorante, es una bolita. Una bolita que crece sobre los perros. No sé si es, no es poca, 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 no es poca. Y es una bolita, de la que se le llamaba grana, grano. El color de la grana es el granate. ¿Y el escarlata? Pues el escarlata viene de una tela que tenía en los países bajos. ¿Qué le llamaban el matelán? Bueno, era un paño de los sólidos, para gente bien. ¿Qué se llamaba escarlate? ¿Con qué se tenía un buen paño? Pues con el mejor timbre, con el más estable. Y ese era el decércoles de esta cochinilla. De manera que al final se fusiona el nombre de la tela con el nombre del color. Y termina apareciendo en esta clase. De manera que da pie, todo esto, a introducir, evolucionando las palabras, connotación, el sorprendimiento. Bueno, estando tan cerca del día del orgullo, creo que es evidente que los colores nos provocan sensaciones, nos provocan sentimientos también. Y es muy fácil introducir el debate conmigo de qué me hace sentir un color. Por ejemplo, introducir el término de variación de opiniones, de sensaciones y demás. Y otra cosa que me parece también muy bonito para introducir como objetivo educativo, es aprenderles qué nos quieren decir las empresas cuando introducen un color en su voz. Y nos están llamando. Entonces, si uno es consciente de lo que quiere, puede criticar, puede decidir el, ¿no? Y poner frenos a cosas para que no sea su consciente de trabajar. Bueno, ¿qué relación tiene el color con la historia o con la geografía? Podría ser un poco verdurante decir que es muy importante, que ha sido trascendental, pero os sorprendería, si lo metéis en el tema, la importancia que ha tenido. Como eran muy pocos los colores estables, eran codiciados y eran codiciados por la gente que tenía dinero, les daba categoría de tener esos colores. Y eso hizo que hubiese un rasiego de plantas con buenos colores de un lado para el otro. Es lo que pasó con la granza, que llegó a todas partes, desde el Mediterráneo oriental, y es lo que pasó con el Isachis, o sea, que ya hubo un trasiego interno. Yo he sacado dos plantas que son de América, como cual aparecen después del descubrimiento. Uno es el paulampeche y otro es el paulampeche, que he hecho una pequeña granza diciendo que viene antes. ¿Por qué iban de negro los colores? Estos eran cadastros como los que hicieron creer hace un tiempo, cuando venían los cuadros que tenían en sus acentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el negro se conocía, se conocía el color negro, pero para conseguir un negro el cuadro se tenía que crear el sulfato. Y el sulfato se transforma en la fórmula húmeda del sulfúrico y corroe la llena. De manera que estoy en un encaje súper valioso, y no quiero que se me corra con el negro. Entonces, obtener el negro, como lo podré, era muy complicado. Pero cuando llegamos a América, se encuentran en la península de Ducatán, tienen un coche de palo campeche. El palo campeche, combinado con el índico, consigue una fórmula que da con un extraño. ¿Qué hacen los austrias? Y en Arquetín quedamos a vender palo campeche. Y lo que hacen es empezar a vestir de negro. Daba un toque de exclusividad. El general negro este lo había pagado bien. En el caso de Brasil, es curioso porque nos está hablando de dónde procede el término Brasil. ¿Por qué Brasil se llama Brasil? Y había un árbol, un asia, que tenía en el centro, lo que es el tulame, el árbol, lo tenía de un color rojo, que parecía grasas. Cuando lo contaban, parecían grasas. Viendo eso, lo tenía muy bien. Viendo eso, era el mejor Brasil, el mejor Brasil, algo de casa, algo de casa. Cuando los portugueses se quedan con la esquina de América y el Brasil, llegan a las costas y lo que se encuentran en este es el grande bosque de pavo Brasil. Descubrimos América buscando las especias y descubren el pavo Brasil. El pavo Brasil que ya conocían, claro. Empieza a comer el pavo Brasil con menos distancia y, bueno, pues, termina llamándose Brasil como de Brasil por el pavo, por el pavo que tenía. Ahora mucha gente dice, paro de Brasil. No, no. Brasil es así por el pavo, no el pavo de Brasil. Con las ciencias naturales, que ya lo he compartido en lo que es lo más evidente, podemos introducir gran cantidad de conceptos, tanto de física como de vida. Y, ¿qué hay demás? En física, podemos saber que la luz se comporta como una onda, con lo cual podemos centrar en cómo el comportamiento de la sombra, cómo se reflejan, cómo se refractan, etc., cómo se difunden. Y podemos centrar en cómo la longitud de onda, nos están diciendo el color que tenemos, y que, con la longitud de onda más grande, nos vamos a la radio, con la longitud de onda más pequeña, los ultramuletas, etc. Pero volvamos a centrarnos en los organismos que era lo nuestro, y cómo coinciden los colores de los organismos. Una cosa bastante divertida, aunque cuesta, aunque más comprendente, es cómo lo consiguen los animales. Hay dos grandes líneas emotivas sobre la tierra, sin los celulares, los animales sin los terrestres. Pues los animales, mayoritariamente, juegan con la física. ¿Y qué hacen? Rejubren sus cuerpos con una malla que tiene una luz de malla de micras, incluso de menos de una micra. ¿Qué ocurre? Que impiden el paso físico de determinadas longitudas de onda. Y entonces, la que no puede pasar es la que no pasa. Si nosotros movemos ese organismo, como es una luz, conseguimos que varíe la longitud de onda que puede pasar, y entonces lo vemos que parece como... cambia de color. Y lo tenemos como... Ahora, no me voy a... Me voy a tener... Me avisa que tiene, ¿verdad? Y entonces vemos como un color metálico que cambia de tono entre el marco. Es el tono que viene a sacar abajo. Las mariposas, las plumas, los colores de agua. Es muy interesante ver todas esas microintesturas. Claro, con eso, nosotros lo cogemos, lo ponemos en un papel y lo colgamos. Porque es una estructura física que se cae. ¿Qué hacen las plantas? Porque las plantas tienen otra estrategia totalmente diferente. Juegan con la química. Y juegan con la química... Desaportando, sintetizando sustancias que son las que absorben la luz. ¿Qué son las que concieran? Nosotros eso sí podemos atraer. Podemos atraer esas sustancias y luego... ¿Cuáles son las principales? ¿Qué son las plantas? Las plantas? Las plantas verdes, las amarillas y las marajas y los anteriores. ¿Qué son las plantas? Imaginad que lo sabéis, pero bueno, de dos pies helados. Las plantas son criaturas de la lucha, juegan constantemente con la lucha. Respiramos nosotros, son seres vivos, que lo que hacemos es quemamos combustible y con la energía que obtenemos crecemos, producimos, etc. Las plantas respiran, por supuesto, son seres vivos que nos respiran. Pero, ¿cómo come? Nosotros comemos con organismos, con nosotros los organismos y esos son los combustibles. ¿Qué hace la planta? Come fotos y dentro. Come luz, literalmente, dentro. Luz y teólogos. Con eso tienen el combustible y sigo teniendo la adherencia hacia la mesa. Pero todos sabéis que las plantas son estáticas, no se mueven. Como buscan pareja. No, 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 ha dicho que no es ir a pez, de desgracia, de desgracia, de desgracia, de desgracia. Vale, acepto la... La movida de desgracia. La movida de desgracia. Me hacen unos diferentes. Sí, es verdad. Y además, el movimiento que tienen, porque los solucionan todos, corriendo, en vez de correr, lo que hacen es crecer. Viene un animal, y en vez de salir corriendo, el animal se lo come, y ellos dicen, pues, sigo creciendo. Y entonces, tienen temas que les hacen sentir creciendo. Que uno me hace sombra, porque me preocupa, crezco más. O sea, ellos todos los solucionan creciendo, y al crecer, se desplaza. Eh, se mueve. Bueno, y no sé, ellos tienen que buscar pareja y tienen que lanzar a su dependencia para que colonicen los sitios. Bueno, ¿qué es lo más? Pues, mayoritariamente con señales luminosas. Pueden utilizar otras señales. Como nosotros habéis creado, paseando con las alas, en el borde. Bueno, primero, la señal luminosa es extraordinariamente importante. Bueno, pues, donde se lo ponen, porque se tiene tantos colorantes distintos. Y nosotros podemos usar sus colores, creo que sí. Lo que vamos a hacer es, por un lado, distraer. Eh, vamos a, vamos también a separar los colorantes que tienen las plantas. Como si tenéis en las plantas, hay unas hojitas de plumas, que son morados, no amoradas. Pues, esas las machacaréis. Ya lo pondrá también Estela, pero las machacaréis en el roteo con alcohol. Y luego tenéis unos filtros redondos, que si vais poniendo el extracto de alcohol en el centro de ese filtro, y de viendo cómo se van desplazando los distintos colorantes. Bueno, pues, esa es una experiencia que creo que está muy bien para diferenciar como de una cosa que aparece con un color único, realmente está conformada por muchos. Así que, seguiremos y final. Bueno, pues, vamos a entrar ya en lo que vais a tener en el roteo. Eh, vamos a hacer tres cosas. Teñir, pintar y separar pigmentos. Vamos a tener, o vais a tener, lana, vais a tener seda, y vais a hacer, eh, con algodón, un xibori, que no me lo veáis, como muchos los ha iniciado. Eh, vais a pintar con flores y con los tintes, con los baños de tinte que vais a preparar. Y, además, vais a separar pigmentos, lo que es fundamental saber, pigmentos de hojas. Eso es lo que las tres cosas que vais a hacer. Bueno, lo primero es saber qué es eso de teñir, cómo se piñe. Eh, decimos que teñir es la cocina del color. Quiere decir que hay tantas paellas como consideros. ¿Esto qué significa? Que lo de teñir es una cosa totalmente eh, cuantitativa, que cada uno va a ir experimentando y haciéndolo como más le guste, probando y editando las maneras que más le guste, ¿no? Entonces, nosotros vamos a daros unas pautas, pero no quiere decir que haya que hacer de esta manera, sino que se pueden cambiar muchas cosas, caer proporciones, tiempos de cocción, de todo. Eh, lo que sí es que hay un principio común, que es favorecer que la mayoría, el máximo número de moléculas del colorante, penetre y pueda relacionar con la fibra. Eh, lo primero que hay que hacer, lo primero es preparar la fibra. Eh, el lavado y el mordentado. Pero en este punto, eh, lo vamos a dejar para el final, porque como por tiempo no había posibilidad de que volvaseis aquí, lo que hemos hecho es que la lana y la seda, eh, viene ya mordentada. Entonces, al final de todo, os explicamos, os explico como, como hay que hacer. Así que hay que hacer mordentada. Mordentar es un proceso que consigue que el colorante reaccione con la fibra. Entonces, eh, hay, hay, eh, plantas, eh, que no requieren utilizar mordiente. O sea, hay puntes que se llaman sustantivos o directos, porque no necesitan ese, ese mordentaje. Pero hay otros que sí necesitan el que metamos la fibra en unas sales metálicas que van a permitir que el colorante se fije a la fibra. ¿Eh? Eso es el, eso es el resultado. Lo siguiente sería la extracción de los pigmentos, que se hace con reforción, y por último, el propio, la propia adicción, que es también con reforción. Voy a ir un poco rápido, porque es que tenemos que empezar con la, con la extracción del colorante, porque lleva un tiempo. Entonces, aunque tenemos puesto desde ayer, algo ya hay, pues para que lo podáis hacer lo que quiero, ¿vale? Entonces, eh, el segundo punto hemos dicho que era la extracción del colorante de la planta. El segundo es poner la planta a cocer, o sea, una decocción, eh, para que se extraiga el colorante. Eh, ¿cuánta planta y cuánto tiempo tendría que estar? Pues va a depender de la planta. De cómo sea la planta, de si lo que vamos a utilizar, también sean flores, sean cortezas, sean frutos. Eh, si son partes duras, normalmente requieren mucho más tiempo. Y lo que solemos hacer es dejarlo en la acción, incluso 24 horas antes, vendido o lo que sea, lo más troceado posible. Porque si lo troceamos, también, que entra el colorante, la superficie, eh, ahora aumenta y es más fácil esa, esa extracción. Eh, el tiempo mínimo de una hora, pero vamos, de una hora, pues dos horas, tres horas. Eh, y es más fácil cuanto más picurado. Y la temperatura también depende de, de la planta, pero en general una hora es lo, eh, perdón, la temperatura va a variar, pero en general 90 grados es lo más normal. Hay algunas que no puede pasar de una temperatura completa, pero en general podemos pensar que no hay cargados, que si lo hacemos sin controlar exactamente la temperatura, pues es hervir, pero muy profundo, no, que no llegue a, a hervir o el botón. Eh, los cacharros que vamos a utilizar, pues aquí no son demasiado grandes porque tampoco tenemos el espacio, lo suyo es cuanto más grande para que la lana y la seda estén con suficiente agua. Hemos puesto ahí unos tres litros para cien gramos de lana, que no lo podríamos hacer aquí, por esas, con esas cantidades de agua, necesitaríamos ollas más, más grandes. Eh, ¿de qué, con qué vamos a teñir, con qué vais a teñir? Hemos elegido dos plantas, la cebolla, eh, de la que vais a utilizar las cáscaras externas. Eh, bueno, pues hemos puesto por aquí la morada, eh, la que está puesta a hervir, que es de la normal, de la marrón. Que vamos, pues las cáscaras, las cáscaras, las cáscaras, las cáscaras, las cáscaras, estas cáscaras, estas cáscaras. Vais a utilizar un más, y luego vamos a utilizar un animal, la cochinilla, la cochinilla doméstica, que es un insecto, que da un color muy bonito, es un pinte rápido, que aquí también teníamos que tener en cuenta que se han postulado rápidamente. Y es, para asignar, o pinte sobre la chupera, en general, por lo cual, por la zona de la chupera, aunque sea animal, y por eso os lo he puesto, eh, lo que indicamos. Entonces, pues, vais a tener estas tres cosas, y vais a obtener cuatro colores, porque, por la cochinilla, vamos a modificar con limón. Entonces, parte se quedará el pinte cochinilla, y parte, cochinilla con limón. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Eh, separar las, eh, las cáscaras de la, las cáscaras externas de la cebolla, crocearlas un poquito, las ponéis por, por bucos, en unas, en las bandejitas blancas que tenéis, y luego las vamos a meter todas en unas bolsas de malla, porque si no se mancha poco mucho la lana de la seda, y hay que aclarar, eh, con mucho cuidado, pues, van en una bolsa, y así nos queda el, el pinte cochinilla, eh, sin cascaras, vamos. Eh, para la cebolla, lo que hay que utilizar es, entre el mismo peso de lo que vayamos a teñir, lana, seda, sumamos todo, el mismo peso, o, hasta el doble de peso, de cáscaras que te daño. Con la cochinilla, diez gramos para cien de lana, que es suficiente, muy potencia, requiere muy poquita cantidad, y para la cúrcuma, veinticinco gramos por cada cien de lana. ¿Qué es lo que, lo que vais a tener y lo que tenéis en las mesas? Cada persona va a tener cuatro hechas de lana, una para cebolla, una para cúrcuma, una para cochinilla y otra para cochinilla proteína. O sea, una para cúrcuma. Un pálmelo de seda, cada persona que le diga en qué tinte lo quiere vender. Y una muestra de tela de algodón, otra persona para hacer el cigón. No, 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 no. Vais a trabajar en equipas de cinto. Entonces, en cada mesa tendréis cuatro haces de lana, esto es un poco para que lo entendáis. Cuatro haces de lana, o sea, una por tinte, cada uno con cinco hechas, una por persona, y lana atados por uno de los extremos. Cinco pañuelos de seda en cada grupo y cinco vuestras a los dos. ¿Están claros? Sí, vale. Antes de venir, antes de pasar a lana y la seda, lo tenéis que ver en los coles que tenéis, con agua. Bueno, aviso que con la lana siempre hay que tener mucho cuidado, si no nos sale, es verdad que en el pano vamos a intentar ir viendo a bajar la temperatura un poco porque sabéis que los cambios bruscos de temperatura, como la lana es una proteína, se desnaturaliza con el caldo de los cambios, tanto si es a un caldo como a muchos libros. Y siempre hemos visto que pasa con los gaseos, entonces se coge, es un poco que se desnaturaliza la proteína. Entonces, bueno, se va a meter en agua la lana y la seda, de forma que esté bien húmeda, aunque no chorreando, para luego pasarla al tinte, pero para que no se den burbujas de aire, intentando que no se den burbujas, y que el tinte merece por igual por todas partes. Otra cosa importante, es que los cuadraditos de algodón no hay que mojarlos, solamente la lana y la seda. El shibori es un proceso de tinte en reserva japonés, que lo que consigues doblando, retorniendo o dejando en las que no entra el tinte, que luego se va a reflejar en diferentes patrones de tejido. O sea, lo que vamos a tener al final, pues son pelas con distintos patrones de tejido. Aquí lo que tenéis son gomas elásticas y, como queráis, lo podéis hacer doblando, poniendo la goma en los extremos, en el centro, como queráis, cada uno. Entonces, eso tiene que ser en seco y va al baño de cúrguma, así, ¿vale? Una vez que se prepara. Bueno, entonces, lo que vais a empezar a hacer. Unos tienen que, o los que queráis, uno por grupo, o dos por grupo tenéis tijeritas, para sacar las cáscaras de la cebolla, desmenuzadla, 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 un poquillo, por la ligera, ponerla en las salmejitas, y de ahí pasa todo a una bolsa que tenemos una bolsa de malla. Desde ayer tenemos otra bolsa, con cebolla ya, que la dejamos toda la noche en agua, y que sigue ahora esta bolsa, que es la de aquí. Entonces, se meterá la bolsa en la olla. Es de cúrguma pulverizada que tenéis en la mesa. La mesa del fondo es una mesa de exposición, donde hay diferentes cosas con las que queremos, los que estaremos aquí, y entonces, entre otras, está la cúrguma pulverizada ya, que hay que incorporar al baño con los ingredientes. Luego está ahí yo también pesado. O sea, os he dicho, el comportaje para 100 de lana, pero nosotros hemos calculado ya, como nosotros tenemos que ver aquí la balanza, hemos calculado ya cuántas cochinillas hay que poner, cuántas cebollas aproximadamente, y la misma la cúrguma está en la mesa. Entonces, esto, toda la bolsa hay que echarla al baño, al baño, al baño, al baño, al baño. Un voluntario tiene que machacar la cochinilla en un portero, que también está pesada, para llevarla al baño. Están los rachitos, al igual, que luego, cuando ya esté todo en, ya esté, las plantas ya están cociendo, hemos traído aquí, en dos luvas, para que podáis ver la cúrguma. Preparar el algodón para el cúrguma y llevarla al baño de cúrguma, y la grana y la seda del bol de agua, concentrada al agua, que es de nuestra bebé, para poder incorporarla al baño. Primero, lo que hay que hacer es la cebolla, la cochinilla y la cebolla, y esperar 30 minutos. Elegís un tinteo. Y a la cochinilla van dos haces, porque va a ser cochinilla, luego sacaremos la mitad, añadiremos limón y tendremos otros dos tinteos ahí también. Hay una, o sea, una de cada uno va a la cochinilla, otra a la cebolla, y dos a la cochinilla. Y en los pañuelos lo tenéis que elegir. El pañuelo de cada uno, que lo abruce, dos de lo mejor, porque luego aquí es el otro. Tendremos que estar nosotras alientas las cebollas, porque antes de meter la lana, hay que enfriar ya. Una vez que esté metida ya la lana y la suela en los baños de tinte, lo que vais a hacer son las cebollas. Entonces vais a pintar con colorantes, con los mismos tintes que sacaremos de las ollas. Como del baño de tinte de cebolla, desde cúntima y desde cochinilla, para que podáis pintar con eso. Con lombarda, que tenéis, que vais a tener, sí, con alcohol, y sueltan alcohol, entonces con esa lombarda, que tiene diversos colorantes, entre otros, alcocianos. Entonces lo que vais a hacer es modificar, que tenéis el colorante normal, de la lombarda sin nada más que imposta con el alcohol, que es con alcohol para que no oliera tan mal con el agua. Podéis ser el agua, aquí la ponte, la lombarda triturada, con agua. Entonces vais a modificar, tenéis diferentes modificadores, en la mesa tenéis jabón, tenéis ceniza delfina, unos poquitos con agua, tenéis limón, tenéis bicarbonato. Entonces es común de que los antocianos, al cambiar el pH, cambian, van a cambiar de color. Entonces vais a ver unos colores u otros, como el cabello, ¿vale? Y luego vais a pintar con pétalos de diferentes flores que tenéis por las mesas. Ponéis los pétalos y directamente en el papel, ¿sabes? Pasando esos colores. Y lo mismo, con los diferentes modificadores, con un pincelito, el jabón, le ponéis agua, ponéis el pincel y vais modificando. El limón igual, con ácido, con básico, lo mismo. Vais a ver que unos se modifican y otros, como los que no tienen antocianos, no van a cambiar los colores. De acuerdo. Los paises tienen que hacer, bueno, un pochón, que es... Aquí tenemos la bombaza, que es la bombaza que nos trajo. Queda la respuesta, que es esta. En un pan, y por el cabrón, también podéis tomar, añadirlo al fonte de Romero, que nos trajo las... Las presentaciones las vais a tener. En un pan, 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 en un pan. En un pan, 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 en un pan. Tachetes, tenéis disantemos, tenéis percúneas, ustedes no saben exactamente las mismas que hay ahí. Y tenéis los papeles para pintar, hacéis las manchas y probáis la mancha. Aquí nos encontramos. Y aquí tenéis la separación de elementos que algunos estabais haciendo ya con las hojas de prurus, esas hojas de color rojo, de color pico, marrón. Algunos lo habéis hecho ya, tenéis que en el mortero achacarlas con alcohol. Y lo que se va a hacer es una preparación de papel. Entonces, con esos discos que tenéis de papel blanco en el sitio, los tenéis que poner sobre una placa pico para que no conviene en la mesa. Y con las pipetas vais aplicando en el centro ese extracto de disolución de la color rojo, de la hoja, en el alcohol. Y atendiendo a la mayor o menor solidaridad del alcohol, van a desplazarse más rápidamente o menos rápidamente en ese sitio. Y lo que nos va a dar al final es las clorofilas, lo más próximo al centro, luego los de color verde, primero al clorofilamento, las clorofilas. Amarillo para las alucinas, amarillo para las alucinas y el aracado para las alucinas, que es más soluble, que va más rápido, los peces son los alucinados, los morados. Y luego la canchura de banda nos representaría la mayor o menor proporción de esos primeros dentro de la placa. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Y ahora voy a trabajar con una de las chichas. Los pies de mi goberón. Ahí, ahí. Con ácidos y bases. Mira, tenéis estos tabones así. Si tú echas... Si habéis hecho un color de lombarda en casa y habéis echado un secreto combinante, que se pone más rosa... Pues el actual... Usando esto, por ejemplo... Eso es para que... Yo creo que eso es para que vayáis a coger color de... Para que podáis pintar con el pincel. Entonces, esto es que viene también con el pétalo. Es solo un jabón. Pones el pétalo. Y encima, por ejemplo, pones el pétalo. Para que se traspase. Y si tú modificas con ceniza, que en realidad la ceniza es una especie de energía. Las abuelas, cuando me crían las sábanas en ceniza, nos van metiendo en energía. Vale. Pues esto es ceniza, que es un modificador de la acidez. El jabón es otra modificación de la acidez. Y el limón es otro. Entonces, ¿qué ves? De solo un color... Por ejemplo, con la lombarda se ve muy bien. O con esta se agraría la gente también muy bien. Vais a ver que de una sola materia os van a salir un poquito con otra. Con ceniza. Con ceniza. Con el bicarbonato. ¿Qué es la que se agrada? Pues la que se agrada. Es la que se agrada con el limón. Con esa quinta, ya en función del pH... ¡Ay, no! No he pesado. ¡Ay, no! No he pesado. ¡Ah! Pues, yo he pesado. Yo he pesado en el vaso. Agua, mira aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Pero yo te pregunto. Entonces, los gastrarios... Bueno, tenemos talleres en la junta, que viene el Instituto también, que se agrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es más petunias y modificar con qué lo producen? Ah, vale. ¿Y luego cómo quedan una vez modificados? Claro, claro. También con cenita, también con... ¿También con más agua? Eso ya lo más bien no. Bueno, ahí está. Ahí está, pues, ahí está. A ver. ¿Ves? Con bicarbonato básico y se pone verde. ¿Y la que has echado también de los demás? Claro, claro. Yo quería hacer una composición de cuatro. Ah, vale. Porque vuelvo a echar la gota al guatallo, porque lo hemos hecho así. Claro, claro. Pero no hay esperanza. ¿Sabes qué hicimos? Hicimos una cortita masiva de gelas de platana durante un montón de días. Las pusimos a secar y luego a experimentar con la elaboración. Pues encanta, que es maravilloso. Es que es... ¿Esta era de bicarbonato? Hay dos de bicarbonato. De bicarbonato estaré todo. ¿Y el limón? Yo que el limón lo he hecho ya. Mira, lo he hecho yo. ¿Eh? Lo he hecho tanto. Lo he hecho tanto. No, no se... Es como un té. Tengo una bolsita. A ver, una... O esto también. ¿No? ¡Ay, perdón! Si no se le hagas. ¿Puedes colgar el otro allí? Un mes, mételo aquí si quieres. ¿Pero te lo tengo? ¿Pero te lo tengo? ¿Pero te lo tengo? Esta técnica japonesa, esto es la reserva, que eso está reservado y aquí es donde está la goma. ¿Dónde está blanco donde está la goma? Es donde está la goma que se reserva, no se tiene, que es japonesa. ¿Esto qué quiere decir que es este allí? Este lleva cochinilla y limón. ¿Va con limón? ¿Con agua? Sí, sí. Agua cochinilla y limón. ¿He pedido alguien en la vela? ¿Con limón? ¿Con limón? ¿Con limón o cochinilla? Están en el guión. Están en el guión. Están en el guión. ¿Eh? ¿Con limón o cochinilla? ¿Con limón o cochinilla? No. ¿Con limón o cochinilla? No. No. Ah, mira, ya está. Ahora voy a poner... Espera, espera, es que se le mancha. Espera, espera, espera. Voy a poner un amarillo. Voy a poner un amarillo, ¿vale? A ver si no. Ahora voy a poner que lo digo con pita. Y hay un amarillo. Y hay algunos que no me vienen en la ventana. Voy a poner un amarillo. Lo que tiene es un amarillo. La cochinilla sí. Eh... Los movientes, los que se utilizan son sales metálicas que los diferentes cationes, son los que tienen los cationes, aduminio, hiedro, sodio, potasio, marzo y magnesio. Y eso es lo que va a relacionarse en una ventana y permite que el colorante se fije. Eh... Hay muchos movientes que van a cambiar el color final. El que hemos utilizado nosotros simplemente es para que se fije el colorante, pero no modifica el color. ¿Eh? Hay otros que sí modifican. Hay muchos que son tóxicos, muy tóxicos, que no deben utilizarse. Y otra cosa es que las vidas animales, que son las que nosotros hemos usado, la maestrada, fundamentalmente son, reaccionan mucho mejor a la hora de definir que las vidas vegetales con el algodón. El algodón que tiene un molde de estado diferente, que a veces lleva muchas horas. Es mucho más complicado. Entonces, el que hemos utilizado nosotros es una mezcla de alumbre y cremor cálculo. O barfra. El algodón es un fármico potásico. Y el cremor cálculo era, antiguamente era los viespos de la uva que quedaba en el fondo de las uvas. Eh... El... El... El barfra, la cantidad que hay que poner, son seis gramos para hacer de lana. y de 4 a 5 botas, o sea, de la lumbre, 20 grados. Esto es para la gana. Se disuelven esos movientes que la no apilia, se añade la gana mojada, se calienta durante una hora, no deja mucho. Si te lleva bolosones, se cobran en la gana, no te vean más y mucho. Se le cancea y no hay ni que aclararla. Se escurre bien y ya está mordentada. Y se puede utilizar para otras veces. Una vez que está mordentada, si la dejamos secar, pues ya está hidratada. Para la seda, 25 grados de alumbre y 10 de cremor más grande. Y esta se disuelven los mordientes en un poco de agua caliente, se añade agua fría, metemos la seda, se remueve bien y se deja en remojo 8 o 10 horas. Y luego se aclara y ya está. Así de sencillo, eso es lo que hemos hecho nosotros. Y lo hemos traído ya. El alumbre se puede utilizar, aparte del comprato en sitios donde ven los productos químicos, a veces en farmacias también, pero también vale la piedra de alumbre, esta que se utiliza como de estos productos, que es un tratado. Y el remor cálparo, pues, se utiliza como para cocina, una secundaria que es valera de miel. Y luego aquí, no vamos a alegrarnos nada, pero lo tenéis en la presentación, es una tabla administrativa de los pesos que se utilizan para 100 gramos de lana de distintas grados. Están incluidas las que hemos utilizado, pero muchas más, normales la granada, la jena, la nuez, la cascara de nuez, aquí los compuestos químicos responsables del color. Si buscáis, por ejemplo, los clavonoides, está la cebolla, y también por aquí que tiene caninos, y ya no voy a hablar con los pedazos que hemos utilizado. Quienes tienen crononas, quienes tienen caninos, la granada, las calles de roble, y quienes tienen antropía, no sobre todo, a la roble, a los textos, a los denoides, y cuáles son los propuestos responsables. Y luego, el mostrario que habéis hecho ya, pues, para las cascara de jugo, ya la última, la cochinilla, y la cochinilla, pues, en el trancho, en el trancho, en el trancho. Esto es un modelo de ficha para confeccionar un mostrario de fiches, que lo leéis, que es como una serie de datos que tienen que ver, nombre del lugar de la planta, nombre del físico, si se ha descuido la ficha de la dirección, qué parte hemos utilizado, a qué hemos usado para las últimas de toma, para las caninas de roble, las castanillas de esternas, y luego, si hemos utilizado movientes, y la prueba de resistencia, la mínima hace cuatro semanas. Cuando hacemos una prueba, conviene en primera parte, una parla y la otra, dejarla a la luz, para ver que, pues, que se desnudora mucho el... Y bueno, ya está. Y para terminar, son unos criterios éticos y de sostenibilidad, y que deberíamos tener en cuenta cuando lo creamos internacionalmente. O sea, que no sean materias primas, las cartas, como si no se torna, hacemos un baile de los que nos ven, refructurando el color de las cartas, que es cebolla, cascara de hume, cascara de granada, cosas que se van a tirar, en respuesta, no a las cartas silvestres, sino, se refructuraron, se van a llevar, nos da todos los esforzos, no por si no, a nadie, a consumirlas, y luego se hemos puesto que donde comprar sedas, ganas, materiales o ganas, no ganas porque son Intex que es en Marjorana, pero bueno, tiene imaginador para seras y hemos puesto riesgo de la calle de ese engaño que en el entónico de productos, pero bueno, eso es seguro que por favor también desde y ya está, pues sirve a clientes aplausos